¿Qué es el fruto del trabajo? Y tú tardas tiempo, no sé, un torneo o dos torneos, que se vayan conociendo, pero ellos tienen mucha comunicación fuera de la cancha. Los ves platicando, pero platicando temas de fútbol y eso enriquece rápidamente ese conocimiento. Y aparte es la realidad, cuando tú ganas, viene seguridad en ellos, te creen más del trabajo, del esfuerzo que están haciendo y pues hay que seguir esta misma línea, seguir refrendando el trabajo, el sacrificio, la unidad, la humildad. Y qué bueno, yo creo que es momento como para disfrutar un poco esta victoria, porque la verdad también fue muy complicada. Siempre hay algo por mejorar, me rematan en táctica fija en los primeros minutos, regalamos creo que dos goles cuando el partido estaba controlado. Entonces, pero eso también es parte de que el equipo busca ofender, busca atacar y va a haber espacios. Y ellos capitalizaron bien esos dos errores también que nosotros cometimos por irnos al frente. Ahora hay que trabajar mucho el aspecto mental, de que no hemos conseguido nada, de que vamos a seguir trabajando con esta misma humildad, porque el objetivo ya te digo, ya lo tenemos instalado en nuestra mente, que qué es calificar. Y para calificar tienes que ganar puntos y es por eso que todos estamos bien conscientes de lo que tenemos que hacer día con día. Primeramente el gran equilibrio que tiene el equipo, yo digo, si quieres atacar tienes que defenderte bastante bien. Nosotros tenemos tres hombres que se han conectado muy bien a la ofensiva y tenemos también a un surtidor de balones como es Juan Arango, como es Güemes. Y lo que han hecho bien es que han sido contundentes y han fallado muchas también, pero tenemos un gran equilibrio. Si lo notas, siempre va a aparecer en las jugadas Ricardo de Jesús, Dairo Moreno, Gabriel Auche y atrás tenemos seis o siete jugadores defendiendo el posible ataque del rival. Gracias por ver el video.